¿Qué tal, qué tal amigos, amigas de Fútbol México Femenil? Les saluda Diego Ivey en este día lunes, día de puente, y que a pesar de ello no nos detiene para informarles lo que sucede en la Liga MX Femenil. En este caso, el Pato Alfaro, el técnico de Chivas Femenil, luego de empatar aún tanto con Tigres, salió molesto con el arbitraje, inclusive manda una recomendación a la Comisión de Arbitraje. Vamos a escucharlo. El equipo se comportó muy bien, bastante bien, día de hoy. Pero sí tenemos que soportar más tiempo, sobre todo cuando tienes un vantejo del gol. Creo que tienes que darle un poquito más de manejo, pero bueno, también es parte de... Es imposible también que el rival también cuente, en lugar de también generar las oportunidades. Y creo que estábamos hasta el momento de que el equipo se está abordando bastante bien. Y simplemente, si es ajustar algunos detalles, como el que te acabo de mencionar, pero bueno, creo que el equipo va por el camino correcto, y seguimos bien, bien enfocados y bien enfocados para que veas el cierre de la Liga MX Femenil. Y bueno, para después de contar la Liga MX Femenil. Y ahí están las palabras del técnico de Chivas Femenil, Pato Alfaro, que tras el empate, pues el Guadalajara continúa como líder general de la tabla y a espera también de lo que suceda esta noche entre las rayadas de Monterrey y América Femenil, partido también de importancia. Este juego, si les interesa, lo podrán ver a través de Fox Sports durante la noche. Y a través de ello vamos a ver si Rayadas le quita el puesto a Chivas Femenil. En otro caso, pues el Guadalajara se prepara para la siguiente jornada para recibir en un partido bravísimo a las Tuzas del Pachuca, quien también busca los primeros puestos de la tabla general. ¿Qué piensan de las palabras del Pato Alfaro? Déjenlo aquí en los comentarios y con todo gusto los y las estaré leyendo. Hoy por la tarde, video especial, La vida de Sara Lubert, ¿qué ha pasado con la jugadora? ¿Por qué decidió volver a México? Manténganse atentos porque hoy se estrena el video.